¡Ya! ¡Venga, no interrumpáis entre las dos! ¡Ponte más delante de tu voz! ¡Ponte más delante de tu voz! ¡Ponte más delante de tu voz! ¡Vamos! 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 ¡A lado! ¡Ya! Dentro, fuera. In-out. ¡Sigue, sigue! ¡Para izquierda! ¡Para izquierda! ¡Para izquierda! ¡Para izquierda! Sí, pero ahora con bote, fuera, delante, con bote, con tres. Ahora encima. ¡Gracias!